Hola amigas y amigos, hoy os voy a enseñar a subir vuestros vídeos a vuestro canal de youtube desde un ordenador. Comenzamos desde la pantalla principal de nuestro canal, arriba pinchamos en el símbolo de la cámara seleccionamos subir vídeo, se nos abre este cuadro, seleccionar archivo, buscamos y seleccionamos el vídeo que queremos subir pinchamos en abrir y el vídeo comienza a subirse, nos pedirán una serie de datos que debemos rellenar, el título es obligatorio, debe indicar claramente de qué trata nuestro vídeo, es importante que el título contenga palabras claves relacionadas con el tema del vídeo, de esta forma será más fácil que los espectadores que están buscando este tipo de vídeos encuentren el nuestro. Recomiendo también poner las palabras más importantes en mayúsculas para llamar más la atención de las personas que están visualizando la lista del buscador. Más abajo nos pedirán que hagamos una descripción, en ella también procuraremos indicar palabras claves. Más abajo, miniatura, youtube nos dará a elegir entre varias imágenes correspondientes a nuestro vídeo, pero lo ideal es poder elegir una miniatura editada por ti mismo, para ello debes dejar que youtube verifique tu canal, escribe en el buscador de google, verificar mi canal y sigue los pasos. Podemos incluir nuestro vídeo en una lista de reproducción, si tenemos ya una creada. Más abajo marcaremos si nuestro vídeo está creado especialmente para niños o para el público en general. Pinchamos en mostrar más. En este recuadro escribiremos las palabras y frases claves relacionadas con nuestro vídeo, que ayudarán a youtube a posicionarlo. Idioma del vídeo Categoría Elegimos la que más relacionada esté con el tema de nuestro vídeo. Pinchamos en siguiente. Aquí podemos colocar a nuestro vídeo enlaces a otros vídeos de nuestro canal. Siguiente. Nos avisarán si nuestro vídeo tiene algún problema de derechos de autor o se infringe alguna de las normas de la comunidad. Siguiente. Elegimos si queremos que nuestro vídeo sea privado, oculto o público. Pinchamos en público. Pinchamos en publicar y nuestro vídeo está subido. Si quieres saber cómo subir vídeos desde un teléfono móvil, vete a este enlace que te dejo en la pantalla. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.